Oye mami, ¿sabe quién llegó? El Bravo Para los bravos traigo este ritmo Para que se pongan todos a bailar Ya se ha formado la gozadera Y al son de los cueros vamos a bailar Suena timbero, la timba Ajusta bien el compás Que piquen bien estos cueros Para que los bravos puedan bailar Ya se ha formado la gozadera Y al son de los cueros vamos a bailar Le pica bien los cueros Para que pueda bailar con sabor Hay que ser bien bravo para guarachar Oye, llegaron los megatones Con su salsa y su sabor, bebé Hay que ser bien bravo para guarachar De verdad, bravo, de verdad, bravo De verdad, cosita rica Yo estoy bravo para bailar Hay que ser bien bravo para guarachar Oye, mira, hay que ser bien bravo, eh Porque quiero guarachar, nene Hay que ser bien bravo para guarachar Oye, dime para cá Oye, dime para cá Hay que ser bien bravo para guarachar Afíname bien los cueros Porque quiero vacilar con sabor Hay que ser bien bravo para guarachar Oye, Alejandro, la guaracha es tu molero Una rumba, un guagua con mi morena